Aquí en Madrid, Road to Gamergy y empieza ya la partida, Pepo, te dejo que cojas la delatada Ya Falco parece que sí que empieza con ese ritmo tranquilo, ha tirado un pequeño láser, pero bueno, ha durado muy poco Muy poquito Falco ya empieza a meterle padres Y cuidado porque Molo ya está buscando esas interacciones, 40% en una interacción Cuidado, uy esa, perdón, Ner 1 que puede ser peligroso, la Nikke no conecta bien Le leen muy bien la recovery, otra vez, lo está buscando Pero está buscando, lleva buscando ya esa rodilla desde hace 5 capítulos de la serie El Townby que le va a sacar fuera, cuidado con la recovery de Rule, que va a ser peligrosa Se estampa contra el escudo y Molo que consigue leerle muy bien esos cyclists en stage Es verdad que son peligrosos, pero aquí se puede venir la desgracia Le intenta pillar el Trump, no conecta, cuidado Pepo Porque estábamos hablando de la partida, que podía ser lenta, pero no lo está haciendo De hecho, Rulazo se ha visto que quería darle un inicio a una partida algo más tranquilo Tranquila, pero Molo no, Molo se niega totalmente, Molo desde la primera interacción Se ha tirado contra su cara a darlo todo Y eso creo que le ha sorprendido bastante al jugador de Falco Que de hecho ya aquí pierde su primera stock Y vamos a ver si se acostumbra a este ritmo que ha impuesto Molo en la partida Me gusta mucho eso, que pensábamos que iba a ser este Falco que iba a presionar Y que no iba a dejar el control de la partida al Captain Falcon Y ha sido completamente lo contrario, Molo que está forzando al Rule a entrar A jugar a esa media distancia Y parece ser que otra vez le vamos a sacar fuera Cuidado Molo que quiere buscar el downer ¡Ay! ¡Que no conecta! Esta vez era Rule que ha intentado devolverle ese reverse potencia Al que estábamos comentando antes Que no ha conseguido conectar porque el lobby de Captain Falcon Tiene unas wanted hands Sí, además de que la hitbox a veces tiene una... O sea, la hitbox era... ¡Oh, el tequeo ese! ¡No me lo puedo creer! ¡Uh! ¡Ronaldinho! Ronaldinho Sojer para leerte ese AirDodge Muy bueno de la parte del jugador de Beyond Gods Que consigue... Ya todos estos stocks de ventaja, eh No, no, está desatado, está muy loco Está buscando cada pánico Está tanteando muy bien, ¿sabe? ¿Cuándo resetea los combos? Aquí viene... ¡What the hell?! ¡What the hell?! Y además... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No te creo! ¡No te creo! No nos deja ni castear esta partida Es que ahí no solo tenía un kill confirm O sea, ha conectado tres nerunos Que habrían podido ser los tres muerte Y al fin y al cabo le ha conseguido sacar pura con ese edgeguard Le mata con ese sidekick Que era completamente... A mí me ha sorprendido muchísimo porque digo Yo, a ver, conozco a Molo Sé que va a buscar pegarle Pero la opción que yo estaba esperando era la B El OP sí Pero al fin y al cabo yo creo que cuando tienes tantos stocks de ventajas Y que a Falco También es verdad Que los Spaces suelen venir Menos Wolf Suelen venir muy vertical O sea, horizontales Entonces al fin y al cabo ese sidekick cubría muchas de las opciones Parece ser que nos vamos a ir a... A FD FD Quitarle plataformas a Falco O sea, sí Quitarle plataformas a Falco Que pierde extensiones Pero Falco también las pierde Y pierde también la presión con el Apex Mas en Platz Eso es, ambos jugadores ahora Yo quiero ver si es el Rule el que va a conseguir llevar más el cargo de la partida esta vez Me intrigaría mucho En la anterior partida se le ha visto que quería jugar un juego más tranquilo Pero ha impuesto su ritmo Ha impuesto su ritmo Molo Un ritmo muy rápido Esta vez sí que se nota que el jugador Canario Quiere ponerle velocidad a la partida Y mira, aquí tenemos un buen strapping que puede ejercer el Falco Eso es, pero es Molo el que reversea la situación con ese error Cuidado porque ahora el borde va a ser muy bueno para el jugador de Captain Falcon Intenta conectarle el Ner 1, o sea, el Ner 1, esa batadita peligrosa Que no consigue conectar la vuelta de la parte de Rule Intenta conectar ese Saiyan Y nada por aquí El backer que le va a sacar fuera a este pájaro Cuidado Molo ahí es la situación del extra El Downsmask que no conecta pero que no tiene lag Y es Rule el que devuelve la situación para el pajarito Oye, ha hecho muy bien Rule Tanteando ese, oh, muy codicioso de esa vuelta al escenario que aprovecha Molo con ese Downsdale Y, wow, esos up throw que está metiendo el jugador de Falco son muy buenos Porque esos porcentajes ya, si no esquivas el láser Porque hay una DI que te permite esquivar el láser a partir de 80-90% ¿Qué? 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 Que estaba intentando ahí el jugador de Captain Falcon Con eso va a ser suficiente Le le muy bien la DI en el jugador de Captain Falcon Molo Y ahora mismo la ventaja es completamente para él Cuidado con estas conversiones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo quiere matar, lo quiere asesinar Doble futstool peligroso Cuidado, Pepo, porque ahora mismo Molo está sos Molo está cocinando algo Molo tiene algo en la olla Algo se está preparando muy goloso, muy delicioso Pero no creo que sea delicioso para el jugador de Falco Creo que es pollo asado Es pollo asado lo que quiere Se viene el Thanksgiving El turkey que lo está cocinando Molo le saca fuera Esta vez es el Falco El que le está poniendo una situación complicada El intento de darle el salto No lo conecta Esta vez la presión sigue siendo del pájaro Esta vez le va a sacar con un fair Presión El Edgar va a ser muy bueno Le intenta pillar con ese upper Molo que vuelve muy bien Le conecta el jab Y ahora mismo Peligrito Peligrito Molo que ha de pronto calmado el ritmo de la partida A ver si vuelve a meter la velocidad ¡Oh! La está metiendo Busca la rodilla Quiere buscar algo Quiere buscar algo Se está buscando algo aquí Se está rifando Se está rifando una hostia Se está rifando una hostia Que viene ahora el downer El Falco suficiente Para llevarse la partida Molo que se lleva 2-0 Pasa a Winner Ronda 3 Quitándose un Falco encima Y creo que se va a venir otro ¡Gracias! ¡Gracias!